...mucha atención que hay zozobra en el Chocó, donde dos comunidades de esa región están prácticamente secuestradas. Una amenaza del ELN nos tiene confinados en sus casas. ¿Qué es lo que está pasando? Ana Milena, se trata de una situación delicada que se presenta en Juntas de Tamaná y en el Tambito, y que la Iglesia Católica en esa región advirtió este pasado fin de semana. Recibieron una amenaza del ELN, no pueden salir por el transporte en el río Tamaná ni de sus casas. Esta es la nota. Como en otras oportunidades, el obispo de Ismín Atadó hizo el llamado o mejor una súplica, esta vez al ELN para que permita un corredor humanitario y poder ayudar a las comunidades del Chocó que están encerradas por orden de ese grupo al margen de la ley. Se trata de familias enteras confinadas en los municipios de Juntas de Tamaná y el Tambito en el Chocó, que ya llevan 11 días secuestradas en sus propias casas. Nadie puede salir. Este audio que le mandamos es para hacerle saber, más que todo, a la comunidad de Juntas, que a partir del sábado en adelante nos queremos ver un bote en el río, porque el que ande es objetivo militar para el ELN. Y es que esta orden amenazante dada por el ELN tiene sitiados a 76 familias en Juntas de Tamaná y a 180 personas en el Tambito. Permítanos llegar allí a través de la Alcaldía Municipal de Noita, del Consejo Comunitario Mayor y de la Pastoral Social de la Biócesis para atender las necesidades inmediatas en alimentos, en medicinas, en vestido a estas comunidades. Si esto no ocurre, habrá un desplazamiento con consecuencias que no podemos nosotros dimensionar. La mortal advertencia del ELN motivó a las autoridades civiles y eclesiásticas a hacer el llamado urgente que aún no ha sido respondido. El ELN controla el movimiento por el río Tamaná, que es la única vía aguas arriba desde Noita, en el Chocó.